Nos encontramos en este domingo, primero de mayo, aquí, bueno, donde se ha concentrado mucha gente, el día acompaña espectacular, así que bueno, Nico, como coordinador de Juventudes, ya nos había anunciado obviamente todo esto, y hoy cumpliendo con lo pactado. Bueno, sí, buenas tardes, justamente estamos en este preciso momento en el playón de MDB, en el primer festival de arte urbano, y bueno, por suerte eso, el día nos está acompañando, está llegando la gente y se está armando la movida. Ok, bueno, a ver los chicos, cuéntenme un poquito cuáles van a ser sus intervenciones en este festival. Bueno, lo que vamos a hacer es un show cada uno, que es en unión, porque justamente la última canción de él, también estoy yo, así que nada, va a empezar con sus canciones, después vamos a unirlos, y voy a hacer mis canciones, y nada, es presentar canciones nuevas. Ok, bueno, lo hacen juntos, ¿verdad? Sí, venimos creciendo hace mucho, mostrando lo que nos gusta, y está re bueno que se nos dé esta oportunidad hoy en día. Vemos que hay mucho acompañamiento también en lo que están presentando, donde ya se han presentado en otras oportunidades. Sí, bueno, no me presenté, yo soy Aro Micho, organizador de la Diabo Free, va a haber un poco de freestyle, el baje ya arrancó, los DJs están buenísimos, y las canciones, ni les cuento. Todo hecho por ustedes, ¿verdad? Las canciones también. Todo hecho por nosotros, grabado por nosotros, la producción es por nosotros, todo. Acá el productor de los pibes. Bueno, felicitaciones chicos, bueno, acá también, ¿no? Digo, acompañando y estando presente. Sí, como les va, acá desde el área de género, acompañando a la Dirección de Juventudes, con el propósito un poco de la gestión municipal, que es estar presente en todos los eventos, promocionar y hacer promoción y prevención para vivir en una sociedad un poco más justa. Así que nada, acompañando. Exacto, bueno, desde aquí también, bueno, contanos desde qué lugar también están presentes aquí en este festival. Bueno, fuimos invitados por Nico, de la Coordinación de Juventudes, para participar desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud y en el marco de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Estamos testeando. Bueno, eso es importante, porque bien decían, ¿no? Desde la prevención, en trabajar desde la prevención, que es fundamental. Claro, sí, trabajar en la prevención y en la promoción. Perfecto, perfecto. ¿Se ha acercado mucha gente o todavía es muy temprano igual, o? Claro, todavía es muy temprano y, bueno, lo que queremos hacer es llevar un mensaje de, nada, de que se cuiden, de que estamos, de que se acerquen, nada. ¿Se puede encontrar con ustedes más allá de acercarse luego a los CAPS? Claro. Bueno, chicas, las felicito, los felicito a todos por el trabajo que están haciendo. Bueno, les deseamos una linda jornada, seguramente los vamos a seguir acompañando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!